Luego del entusiasmo vivido por el regreso de la Fórmula 1 en México, la preparación de su segunda edición se encuentra en proceso para brindar un mejor espectáculo a sus seguidores. Con nuestro evento a la vuelta de la esquina, ya estamos alistando los últimos preparativos para reunirnos todos aquí este 28, 29 y 30 de octubre. Tras el éxito del 2015, hemos trabajado arduamente para superar nuestras propias expectativas y las del público. Adicionalmente, como lo tuvimos el año pasado, nos complace confirmarles las dos categorías de soporte que estarán como taloneras de la categoría estelar durante los tres días del evento. Habrá presentaciones de múltiples grupos de música para todos los gustos, en los cinco escenarios distribuidos alrededor de las diferentes zonas del inmueble. Contaremos dentro del autódromo con lo que es el F1 Village, el F1 Game Zone y mercancía oficial para los asistentes de la carrera. También fueron anunciados los embajadores del evento, el brasileño Emerson Fittipaldi y el mexicano Adrián Fernández, siendo este último reconocido por su trayectoria como piloto. que a partir de este momento, la curva número 12, justo la que da entrada al complejo del Foro Sol y que marcó la llegada de la categoría Carta México de la mano del ascenso tuyo de Adrián, sea nombrada como la curva Adrián Fernández. Es un reconocimiento el más bello de mi carrera, se los agradezco muchísimo, se lo agradezco a ustedes, esto es un reconocimiento de todos nosotros, me refiero a ustedes también, porque sin ustedes Adrián Fernández no sería nada. Con información de José Luis Simón e imágenes de Eric Gómez, Notimex.